No me busques más No me llames y no me escribas Porque tú eres mi ex 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 No me busques, no me llames y no me escribas Porque tú eres mi ex Nunca me valoraste, siempre me utilizaste Me engañaste, me traicionaste Sale con tus amigas, bellaquea noche y día ¿Quién lo diría? Que todo cambiaría Piensas en mí Dices que soy fácil Quieres que sea como antes Dices que quieres ser mi amante Piensas en mí Dices que soy fácil Quieres que sea como antes Dices que quieres ser mi amante Porque tú eres mi ex Porque tú eres mi ex Porque tú eres mi ex No me busques, no me llames y no me escribas Porque tú eres mi ex Mi ex, mi ex Saco en la vuelta de una vez Mi ex, mi ex Saco en la vuelta de una vez Te di de todo Prenda y cartera Regalito de Carolina Herrera Te di de todo y me dejaste como un bobo Y ahora por tu error Aguántate, oro Mi ex, mi ex Saco en la vuelta de una vez Mi ex, mi ex Saco en la vuelta de una vez Me dijeron tus amigas que preguntas por mí Baby yo te digo que ya no estoy pa' ti Ya no me busques más Ya no me llames más No me busques, no me llames y no me escribas Porque tú eres mi ex 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 No me busques, no me llames y no me escribas Porque tú eres mi ex Ricky Quiñones Es así de sencillo Él no es la sonrisa del ladito Negro Music DJ Raza Y DJ Juan RQ No